hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal el día de hoy les traigo un que tengo en mi mochila o bolsa esta es la mochila que he estado usando como mi bolsa porque cambie de bolsa ustedes saben que les dije en mi que traigo en mi bolsa anterior que me gusta cambiar de bolsa como cada verano y esta es la bolsa que he estado usando creo que la compré cuando comenzó la primavera la compré en tj max es de la marca bebé y me costó creo 30 o 35 dólares ahora yo sé que es una bolsa muy muy pequeña una mochila muy muy pequeña y obviamente yo no estoy pequeña obviamente y si muchos muchos de mis primos y mis tías si ya me han dicho o sea que puedes cargar que tanto puedes cargar en esta mochila tan pequeña si tú eres tan gigante y la mochila es como que es el tais de mi cabeza pero a mí en lo personal me gustó muchísimo obviamente por eso la compré y por eso la sigo usando porque yo uso lo que quiera y lo que me guste no me importa lo que diga la gente y si quieren ver lo que cargo en esta mochilita entonces siéntense pónganse cómodas y vamos a ver para comenzar voy a empezar aquí enfrente la mochila obviamente es negra tiene toques dorados que obviamente tiene toques dorados que si no saben son mis dos colores favoritos el negro y el dorado y esta tiene una bolsita aquí enfrente que la abres con este esta cadenita la jalas y se abre ahora vamos a comenzar tengo un bálsamo para los labios de la marca maybelline y es de los baby lips este es en el color cherry me que me gusta mucho como huele tengo también un antibacterial y como pueden ver la bolsa no se ve déjense las muestro no se ve como que está súper llena y como que va a explotar le caben más cosas pero esto es todo lo que yo le he hecho a mi teléfono esta bolsita que traigo aquí que ustedes saben que me gusta cargar todo bien ordenado y todo en bolsitas aquí traigo las poquitas cosas de maquillaje que cargo una esponjita beauty blender y esta esta seca es la negra me gusta traer esta porque como ahorita estamos en verano uso mucho mis lentes y aquí siempre se me desgasta el maquillaje eso me gusta usar traer la beauty blender para difuminar y que no se vea tan feo ahí o igual cuando sudo me gusta usar esta en vez de usar como un papel o una toalla o algo así también traigo un perfume chiquito que es este de aquí muy bonito este es de la marca victor and rough y es el perfume flower bomb que huele riquísimo otra cosa que traigo son estos labiales ahora también traigo mi delineador que este sí pues se desgasta durante el día como yo sólo uso delineador nude me gusta cargarlo y retocar mi delineador durante el día este es en el color nude de la marca remol anden y estos delineadores me gustan muchísimo porque son súper cremositos y si duran mucho pero obviamente no te van a durar todo todo el día no creo que haya un delineador que te dure en la línea del agua todo todo el día a eso por eso lo creo y los cuatro labiales que traigo primero traigo un brillo por me gusta cargar este brillo por si siento que mis labios ya se me secaron de más con un labial líquido o si se me olvidó aplicarme labial siempre me gusta traer un brillo también traigo tres labiales líquidos este es el que estaba usando creo que antier o ayer y este es el color legit de la marca cake makeup también traigo este destila que es mi color favorito patina y este es mi color favorito del día del diario y por eso lo traigo en la bolsa porque siempre me gusta traer opciones por si se me olvida como les digo aplicarme labial traigo un labial líquido y un brillo y este este creo que es el que traía ayer y este es de la marca jura beauty en el color trophy white y también es un labial líquido que es el que traigo puesto hoy pero lo mixe con el color a space girl también de jura beauty y me gustó cómo salió este color me gustó mucho este look porque usted a los productos de jura beauty como en los ojos traigo la paleta en los labios los labiales líquidos el iluminador también es de la paleta de jura beauty así es que les quería mencionar eso porque me gustó mucho mi maquillaje de hoy traigo también mi cartera y esta es de la marca que es ya la traigo súper súper fea y tallada así es que creo que ya es tiempo de comprarme una nueva pero si es rose gold y me llamó mucho la atención porque era un rose gold metálico muy bonito creo que la compré el otro año esta y a ver qué más traigo acá abajo traigo una lapicera y mis lentes estos lentes son de la marca express me los acaba de regalar mi prima y ya los traigo para ahí y para acá porque me gustaron muchísimo se los muestro son como los entre rosita y morado pero cambian de color me gustaron muchísimo es como se ven muy muy bonitos me encantaron y también los cargo en mi bolsa en la última bolsita que está aquí atrás traigo una toallita femenina a una liga por sí por si las dudas y que más traigo o traigo este cargador portátil que es para cargar mi teléfono cuando se me va muriendo la batería porque no podemos tener teléfono sin batería y lo último a ver qué es esto unas curitas por si las moscas si pasa algo y otro bálsamo para los labios este es de la marca tony moldy y este creo que me llegó a mí una de mis bolsitas de ipsy pero me gustó mucho el olor que tiene y este no tiene nada 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 de color no más es un bálsamo me gusta mucho para cuando se me resecan los labios y eso fue todo lo que cargo en mi mochilita como pueden ver ya no traigo absolutamente nada siento que le cabe muchas cosas más de lo que mucha gente piensa que le cabe si le cabe bastantes cosas y honestamente no he dejado de usar esta mochilita desde que la compré ya ni siquiera cargo mis bolsas al menos que vaya a salir a un lugar muy nice pero siempre siempre cargo esa mochilita porque se me hace súper súper práctica nomás siempre la traigo con mis cosas y ya es mi bolsa de que vámonos agárrala ponte la y vámonos porque se me hace como les digo muy muy práctica y me gusta muchísimo como les dije esta yo lo hay yo la hay en tg maxx pero he visto también muchas bonitas en marshall's y burlington y creo que quiero una nueva una más grandecita si tengo una más grande pero esa siento que la uso cuando le quiero meter muchísimas cosas ahí está la compré en target y la he usado como cuando fui a los estudios universal o a lugares así a no tanto de uso de diario porque se me hace muy grande para uso de diario y siento que con las cosas que cargo en esta estaba parece que está vacía le puedo meter esta mochila a la otra y de todos nos parece que está vacía así así está de grande la otra por eso me gusta cargar mucho esta así es que eso fue todo espero que hayan disfrutado este vídeo no olviden dejar su manita arriba y suscribirse si no se han suscrito muchas gracias por su apoyo y les veo en mi próximo vídeo bye